¿Qué es el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa? ¿Qué es el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa? ¿Qué es el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa? El Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa El Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa El Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa ¿Por qué tenían miedo los apóstoles? ¿Sabían que iban a Jerusalén? ¿Qué es el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa? Estas palabras son muy fuertes y son muy duras en este sentido. ¿Quién de nosotros quiere precisamente seguir el camino, ese camino de la cruz? En general, todos nosotros no queremos. Queremos seguir a Cristo cuando se trata de cantar, cuando se trata de que nos vaya bien, cuando se trata de que Dios nos bendiga. Pero cuando tenemos que nosotros mismos seguir a aquel que se ofreció en la cruz, entonces nosotros ya no nos gusta ser cristianos. Tener que dejar las cosas que nos gustan, nuestras comodidades, todas las cosas, nuestros gustos, la comida, para seguir al Señor es muy difícil. Y ahí es en donde generalmente la gran mayoría llegamos y decimos, bueno, ya te seguí hasta aquí, ya de aquí para allá, pues te veo, te voy a ver, a ver cómo te va, a ver si me conviene seguirte. Y finalmente, se completa con estas palabras, el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Ahí nos damos bien cuenta cuando alguno de cualquier sede patriarcal, se llame Roma o cualquier otra, aún dentro de la ortodoxia, comienza a exigir, decir que él es el juez universal, que él manda sobre toda la iglesia, es precisamente contrario a lo que está diciéndonos Dios el día de hoy. Y pone el remedio muy sencillo, si alguno quiere ser el primero, que entonces sea el esclavo de todos. ¿Qué pasa cuando uno es esclavo de alguien? Pues que ese amo que tenemos nos manda. Pero cuando somos esclavos de todos, entonces todos nos maltratan. No es precisamente, simplemente llegar a ser grande, como dice el Señor, si quiere alguien ser grande, que sea el servidor de todos, o sea, que le sirva a todos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos dice, yo he venido a servir, y es el más grande de todos. Cualquier actitud contraria a esta, es la actitud del demonio. La actitud de aquel orgulloso que dice, yo no tengo por qué servir, a mí me van a servir porque yo soy el jefe. Comparemos esto con la audacia de Santa María de Egipto. Cuando Dios despertó en ella el deseo de ir a adorar a la Santa Cruz, y cuando menos al principio de conocer cuál misterio era éste, que hacía que los hombres no se detuvieran a entretenerse con ella, sino que se fueran a ver a la cruz, al ver que era incapaz de poder entrar, porque sus pecados se lo impedían, fue a llorar precisamente al ícono de la Santísima Teotocos y siempre Virgen María. Y cuando ella sintió la misericordia de la Santísima Teotocos y se puso de pie y pudo entrar por la gracia de Dios, saliendo de ese lugar, pudo entrar a contemplar la Santa Cruz del Señor. Saliendo de ese lugar, regresó con ella y le dijo, voy a hacer lo que tú quieras, mándame a donde quieras. Muchos años después, 30 años después probablemente, el Padre Sósima, San Sósima, se la encuentra y le pide precisamente que le relate cómo es que ha podido llegar a eso, a ese nivel de santidad. Y ella dice, no quiero recordar las luchas tremendas que tuve que pasar en el desierto. Todos nosotros tenemos que luchar contra los demonios, hermanos, que nos aprietan, nos atacan constantemente, que tratan de infundirnos miedo para que no sigamos aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hoy es un buen día para encomendarnos a Santa María de Egipto, humildemente, pidiéndole su intercesión para cada uno de nosotros, para que Dios nos conceda la gracia de la ayuda de la Santísima Teotocos y seguirlo paso a paso sin miedo, sabiendo que el final de esta vida puede ser inclusive a través de la cruz si Dios nos concediera tal gracia tan grande. Y si tal fuera, bendito sea Dios, porque entonces nos estaría configurando verdaderamente con su Cristo. Quiero aprovechar también a darle las gracias a todos los que nos han estado ayudando el próximo mes, con el favor de Dios, pasando Pascua. Ya mediados del mes que viene, retomamos con el favor de Dios la construcción de nuestra capilla definitiva. Estaré haciendo videos para mostrarles los avances. Les agradezco muchísimo, les sigo pidiendo sus oraciones. Y si alguno de ustedes es movido el día de hoy por el Espíritu Santo para ayudarnos, aquí abajo hay diferentes maneras, hay al menos tres diferentes maneras que nos pueden ayudar con este hermosísimo trabajo de la misión. Dios que les bendiga constantemente, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.